El próximo martes llega el programa más espectacular. Elegidos, la música en tus manos. Nuevos sueños, emociones al límite. Vuelven los jurados que más saben de música. Vuelven las ganas de ganar. Vuelven la emoción. Nuevos sueños. Todo el talento. La pasión por la música. Todos vamos a ser protagonistas de este gran show. Los nuevos participantes en el escenario. Y vos, pudiendo elegir a los mejores. Elegidos, la música en tus manos. Con Marley, el treno. El próximo martes a las 9 y cuarto de la noche. Por Daily Fee.